¡Qué alegría, qué fanfarria! ¡Llegan supermercados Sanabria! Vamos a ver qué haces. Bueno, pues estoy ensayando para la inauguración de mañana. ¿Qué te parece? Vaya, o sea que entonces vais a montar ahí una farmacia. Justamente. Pues yo no sé por qué le tiene tanta tirria a la farmacéutica. Mañana inauguramos. Yo vengo del barrio de Maravillas. ¡Ah, cabáramos! Claro, usted es esta que llama la... La Hidra de Maravillas. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Manolita, esto es impresionante. ¿Verdad que sí? Joaquín es mi padre. Y no voy a parar hasta encontrarlo vivo. Está vivo. Tú cálmate, porque ya no tienes que buscar a nadie. ¿Cómo? Que no tienes que buscar ya a ningún gerente. Mi carrera en el fútbol se acabó enseguida por culpa de... De ese maldito accidente de tráfico. ¡Uy, los coches! Bueno, buena graza. No, 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 va en serio. Si no quieres que se te corte el chollo y acabara en la trena, ya puedes ir cambiándote para venir conmigo. A mi nuevo ayudante, Jorge Reyes. ¿Un ayudante? Enhorabuena, ¿eh? Habéis hecho un trabajo fino, fino. ¿Te da miedo que se enteren? Que sepan que tu hijo, el famoso exfutbolista, es un alcohólico y un drogadicto. ¿Vas a poder soportarlo? He soportado muchas más cosas de las que tú puedes llegar a imaginarte. Si lo mío no tiene remedio, es que estoy muerta de miedo. No lo entiendes. Su mujer ha decidido declararle la guerra. Ya no me puedo permitir perder el juicio y quedarme en la calle. Simplemente ha huido. Que no, mi padre no es un corrupto, no es un asesino. ¿Y a qué estamos esperando entonces exactamente? A esta tarde. De verdad que siento muchísimo que te hayas hecho ilusiones. ¿Qué era la culpa de esto? ¿La tengo yo? Andrea y Ciniaco están liados. Ya está. Ahora solo me tienes a mí, a tu madre. Mal que te pese. Así que métetelo en esa cabecita tan dura que tienes. ¿Te queda claro? Es lo que te decía yo ayer. Esto no va a acabar bien. ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo horrible, mamá. Ha pasado algo horrible.